Hola, buenas tardes, soy Juan Pablo Lillo, bailarín de Hip Hop de acá de Neuquén. Y bueno, quería presentarles mi compañera. Hola, ¿qué tal? Micaela de Villanueva, vengo de San Antonio Este, allá donde está el mar. Nada, venimos a mostrarles un poco lo que es la onda urbana, lo que hacemos nosotros. Ahora vamos a bailar una coreografía que es media robótica. Espero que les guste, tiene Hip Hop, una mezcla y nada, muchas gracias a la gente que está detrás de cámara por todo. Y bueno, espero que les guste y lo hacemos con mucho amor, era lo que nos dedicamos nosotros. Damos clases también, en invierno damos en varias academias. Así que por suerte tenemos el orgullo de vivir de lo que nos gusta. Así que bueno, muchas gracias y espero que les guste. Micaela de Villanueva y Juan Pablo Lillo. Micaela de Villanueva y Juan Pablo. Micaela de Villanueva y Juan Pablo. Micaela de Villanueva y Juan Pablo. Micaela de Villanueva. Micaela de Villanueva y Juan Pablo. Micaela de Villanueva y Juan Pablo. Micaela de Villanueva. Micaela de Villanueva y Juan Pablo. Micaela de Villanueva y Juan Pablo. Buscar en mi psiquis y ver que ahora soy normal Luego por lo bajo me empiezo a reír